Buen día, bueno, acá estamos testeando una sanitización dentro de un vehículo Estamos viendo como los vidrios filtran por completo la raíz sulta y violeta Ahora van a ver, cuando ingreso, como el medidor empieza a hacer su medición Esta es la medición interna dentro del vehículo Y lo que veían recién es valor cero fuera del vehículo Solo para ver que uno puede sanitizar un vehículo solo con tener los vidrios levantados Sin ningún tipo de riesgo de contaminarse con la raíz sulta